Tú pensaste que yo iba a sufrir, que mi vida solamente era llorar por ti Te equivocaste amor Ya miraste que mi vida ha cambiado, que sin ti me he superado Te equivocaste amor Siéntate y busca palomita, para que vea la película que soy Pensaste que yo era masoquista, ahora mira lo feliz que sin ti soy Ando bien, vivo bien, ando bien 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 Te diste cuenta mami que tu la macaste, no soy títeres tuyos ni tampoco un guaremate Tú pensabas que iba a estar tras de ti, pero te diste cuenta que las cosas no son así Yo pensaba que tu me querías, pero me di cuenta que todo era mentira Te ayudaste a mi, porque no tienes nada, ahora que tengo lo mio me quieres venir a buscar Busca palomita, para que te tire la movie enterita Ya mi corazón no te necesita, mejor quédate como una visita Busca palomita, para que te tire la movie enterita Ya mi corazón no te necesita, mejor quédate como una visita Siéntate, y busca palomita, para que veas la película que soy Pensaste, que yo era masoquista, ahora mira lo feliz que sin ti soy Ando bien, vivo bien, ando bien 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ya no quiero nada de ti Fue mucho lo que contigo sufrí Siéntate y busca palomita Pa' que vea la película que soy Pensaste que yo era masoquista Ahora mira lo feliz que sin ti soy Vamos a rodir Recojan que llegó William Levy G4 El que produce Que lindo se oye Consumo Music Marrero Mosiri El Super Zorro MK Music Kamikaze LM Visio LM Visio Música 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 Música